Celebro que nos volvamos a encontrar en esta ocasión con un invitado de lujo, ya lo saben. Celebro siempre que el doctor David Barrios Martínez esté con nosotros. Él es médico, es terapeuta sexual, da psicoterapia, es maestro y es amigo de este programa. Y por eso es que estamos conversando el día de hoy sobre un tema, la verdad, poco tratado y que nos apasiona porque es una etapa de cambios importante, la edad madura. David, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que estamos aquí otra vez, lo celebro. Y la edad madura, ¿qué pasa? ¿Cuándo empieza? ¿Qué quiere decir en nuestras vidas? Ya lo superamos, claro. Pues mira, la edad madura, también llamada edad mediana, convencionalmente hablando va entre los 40 y los 60 años. Y digo convencionalmente porque los tiempos cambian, las propuestas se modifican, no es lo mismo alguien que tenga 45 años hoy que hace 20 años o más. Yo desde 2005, formalmente en un libro que tú conoces en las salas del placer, hice todo un capítulo relativo al tema. Porque en ese momento yo mismo cruzaba esa etapa y porque mis consultantes, varios de ellos, varias de ellas me lo planteaban, se me hizo pertinente tocarlo. Esta edad en la cual somos lo suficientemente viejos para no ser considerados jóvenes y lo suficientemente jóvenes para no ser considerados viejos. O estamos en el llamerito, a la orilla del precipicio de la edad. Pero es cuando vienen miedos, incertidumbres, viene una etapa muy caótica. Es una crisis más de tantas que atravesamos a lo largo de la existencia. Y es una crisis caracterizada por algo a lo que le tenemos mucho miedo, es decir, la vejez. Recuerdo que una vez platiqué contigo en alguna entrevista sobre que yo he acreditado con mis consultantes, que a veces nos da más miedo la vejez que la muerte. Cuando todavía no somos viejas y viejas, decimos, ching, ya se me va a aparecer el diablo. Porque como decimos en mi pueblo, no es lo mismo que creas vagamente en Satanás, a que el diablo se te aparezca en vivo y en directo. No la pongas tan fea, pobre vejez. Es que así es de gran ruta la amenaza, así lo vivimos. Y en esta etapa, cuando cambian las cosas en mujeres y en hombres, aunque con matices diferenciados, la verdad es que entra mucho miedo, mucho temor, muchas dudas y por ende mucha necesidad de información. Y ahí, Sexualia TV, ¿qué papel está jugando? El papel de Sexualia es informar con datos certeros, avalados por la ciencia y tamizados con el humanismo. No se trata de minimizar las angustias, se trata de decir, mira, vamos a enfrentar realidades. Porque no es lo mismo, nunca ha sido lo mismo aceptar algo que resignarse a algo. Gran diferencia. Gran diferencia. Aceptar y resignación, pero es del cielo a la tierra, ¿no? Completamente. Le ofrezco disculpas a tu audiencia, pero resignarse es como, ya me chingué. Sí, sí, sí. Y aceptar es algo, bueno, así son las cosas y voy a ver qué elementos tengo para modificarlo, para admitirlo, para adaptarme y para seguir adelante. Porque muchas personas en estas etapas caen en depresión, en angustia, en desesperación. En autodevaluación, David. Y por ende, disfunciones de la vida erótica y muchos malestares de orden personal, conyugal, familiar, laboral, social. Fíjate, ahora que dices disfunciones de la vida erótica, ¿se cree que la vejez es el único momento en el que todo se nos descompone? La líbido, el aparato reproductivo, los genitales, se piensa que todo sucede en la vejez. Sin embargo, sabemos que los tambores de guerra retumban desde la edad madura. Sin embargo, estos cambios, David, no son negativos, no son necesariamente negativos y nuestra sexualidad permanece. Permanece. En efecto. Ahí tienes mucho que hablar. Totalmente. La edad mediana, la edad madura es una etapa de darse cuenta de muchas cosas y de enfrentar realidades que nos pueden parecer duras. Te pongo ejemplos. Tenemos más conciencia de la enfermedad orgánica y de la enfermedad emocional. Muchos problemas que venían siendo, digamos, más o menos soslayados en las etapas previas, se manifiestan con mucha contundencia en esta etapa. Pensemos en diabetes mellitus, hipertensión, esta bronca que hay con los lípidos, con las grasas circulando en sangre, problemas de cánceres, etc. Otro elemento es que por primera vez quizá en toda nuestra historia, en la edad mediana, es cuando cobramos conciencia de la muerte. Porque antes, yo qué voy a estar muriendo si yo soy re joven. Hasta esta etapa había que no me daré cuenta. Yo creo que sí. Es como decir, ah, Chihuahua, me voy a morir. Sí, ahí está, ahí está. Y a lo mejor ya tuve compañeras y compañeros, gente conocida, familiares, amores, amistades que se han muerto. Entonces, es como decir, bueno, a mí me va a pasar también. Sí, claro. Si bien es cierto que siempre lo he sabido, ahora cobro conciencia de eso y eso mete miedo, mete angustia también, a veces depresión. Y luego está el mundo de la vida erótica, donde la contundencia es tremenda para mucha gente. Y aquí voy a decir algo que quizá le asombre a parte de tu audiencia. La contundencia repercute más gravemente en los hombres que en las mujeres. Porque en los hombres, cuando empezamos a tener problemas de inhibición del deseo o de disfunción eréctil o toda esta serie de disfunciones eróticas, empezamos a autocuestionarnos el concepto de virilidad y hay muchos hombres en la edad mediana que tratan afanosamente de demostrar que siguen siendo muy hombres y muchas relaciones extraparejas que luego originan muchos conflictos serán en esta etapa. ¿Qué pasa con las mujeres en contraposición? De ninguna manera digo que la baja de estrógenos y que la disminución de la lubricación, por ejemplo, causen problemas. Claro que sí. Pero muchas mujeres realzan su vida erótica. ¿Por qué? Porque ya sus hijos o hijas están crecidas, porque ya hay una puricultura tan estrecha, porque muchas mujeres han aprendido más y disfrutan más de su tiempo. Y dicen, este es mi cuerpo y lo quiero disfrutar y quiero complacerme. Y entonces hay un desnivel, hay un desbalanceo tremendo. Este es real y este no. Exactamente, así es. Y entonces muchas broncas de orden conyugal, muchos reclamos a la hora de la conyugalidad y de los encuentros sexuales, justamente son típicas de la edad mediana. Ojo, no quiere decir que antes no haya habido problemas y que después no existan, pero aquí es etapa de crisis, una etapa de crisis que nos explota en la cara y en todo el cuerpo cuando estamos convencionalmente en esta etapa, 40 a 60 años. Fíjate que mucha del público que nos sigue, hombres y mujeres, están justamente aquí por sus papás, que son adultos mayores, les está ayudando a entender a los papás como ellos nos dicen. Pero también están abrevando de esta información. Sin embargo, Sexualidad TV ofrece también un panorama para ellos. ¿Hay especialidad en sexualidad de la edad madura en tu canal? Se tocan los temas, no diría que especialidad, porque igual hablamos de infancias, hablamos de personas con limitaciones observables, hablamos de otros rangos de edad, pero sí, el tema es muy importante y se toca en Sexualidad TV por una razón elemental, nos prepara esta información para las etapas que vienen. Entonces está un poquito antes, digámoslo así, de llegar a la edad tercera, a la así llamada vejez, y entonces podemos prepararnos, ¿cómo? En lo sexual, en lo emocional, en la información. Por ejemplo, podemos prepararnos para la vivencia en pareja y en muchos casos también para recurrir a los apoyos psicoterapéuticos, sexológicos, médicos incluso, que se necesitan. Porque hay personas, sobre todo muchos hombres, que soslayan todo esto, se preocupan y se angustian, pero no van a ver al profesional. Entonces en Sexualidad TV promovemos, impulsamos que las personas atiendan su salud emocional, su salud física, su salud sexual, y qué mejor que hacerlo en toda etapa, pero a la edad mediana. Sexualidad TV contribuye mediante cápsulas, entrevistas, debates, a hacer conciencia sobre este tema. Pues te iremos descubriendo, David. Yo te agradezco muchísimo que compartas justamente con Vejez Creativa esta oportunidad. Nosotros también nos sumamos a la invitación de David Barrios para conocer este nuevo espacio. Es relativamente joven, pero también está sumando, sumando para el bienestar emocional, sexual, de todas las personas, de las familias. Así es. En todos los lugares donde nos vean. Y para que tu audiencia no se asuste, no solo estoy yo, sino un conjunto de especialistas. Fíjate, hay maestros y maestras mías, hay contemporáneos míos, hay alumnos míos, y hay alumnas y alumnos de mis alumnos. Es decir, cuatro generaciones de sexólogos que con su talento contribuyen a Sexualidad TV. Eso es muy importante, esa aportación es muy importante. Y la decisión la tiene usted. Esperamos que la disfrute y nos comparta también que ha descubierto, que vio, que le gustó, que le encantó. Y continuaremos en comunicación con mi amigo y maestro, el doctor David Barrios Martínez. Gracias, David. Mil gracias. Encantado.